La Bajada de la Virgen del Vulcán La Bajada de la Virgen del Vulcán, una celebración que realiza en San Miguel cada 21 de septiembre conmemorando el milagro de la Virgen de Guadalupe. Veamos de qué se trató esta festividad. Nos encontramos con Nelly Segovia, que se ha hecho presente a esta festividad. Coméntenos un poco acerca de este evento. Pues fíjense que para nosotros es una tradición que nosotros ya sacamos a nuestras hijas, ¿verdad? Igual una promesa que yo cumplo siempre todos los años con mis hijas, sacarlas vestidas. ¿Y cómo se siente de ver que sus hijas están vestidas de esta manera, en representación de esta festividad? Un orgullo para mí porque, como te digo, es una promesa que yo cumplo todos los años con mis hijas, sacarlas vestidas. De esta manera como la Feligresía Católica celebró la Bajada de la Reina de la Paz. Para Buenos Días Oriente, soy Raúl Serrano.